Oye, y hablando de que no le resta o le sobra o le suma, ¿qué piensan ustedes de Chiquis Rivera? Porque resulta que yo cuando la vi con esos guantes y yo decía, Miami, el calor, la sudadera, ¿cómo estará sudando todo ese cuerpecito el día de ayer aquí en esta ciudad con el calor? Terciopelo, por Dios, que terciopelo te calienta, o sea, es un algodón que, o sea, de invierno, yo sé que estamos en invierno en la Florida, pero igual. Mira, yo no entendí muchas cosas, cuando hacían dos guantes yo no entendía si estaban pegados al vestido, si salían de dónde. Entonces, Miguel, tiene otro punto muy importante y es que cuando tienes ese cuello tan cortito como lo tiene ella, no te puedes tapar, o sea, te ves aún más cuello y corta. Y esa parte de arriba del traje no le funcionaba para nada. En fin, Miguel, Miguel, que es el que explica mejor todos estos detalles. Te voy a decir lo que me pasa. Me parece, me parece una villana de un dibujito animado. Ella no estaba vestida, ella estaba disfrazada. El chopelo no es una tela que perdone nada. El chopelo atrae la luz precisamente a los lugares donde quiere esconderse. Por otro lado, lo único que rescato es el color bonito, como me comentaba Kika hoy. Pero esos guantes, parece que no tiene mano, parece una manca. Y además se ponen aquellas dos pulseras gigantescas que no tienen nada que ver. No sé cómo no estaba empapada en sudor. Y lo que más me molesta es que Chiqui es una mujer bonita. Y yo no soy de aquellos que piensan que hay que ser muy delgada para decirlo. Pero a lo mejor, yo lo que he pensado es que a lo mejor ese traje formaba parte de su proceso de ponerse en forma, que está haciendo ahora mucho ejercicio, está subiendo todos sus stories. Y a lo mejor el tercio del periodo de todo eso era para sudar un poco más y seguir en ese proceso de transformación que está haciendo. Es una posibilidad que a mí se me ha ocurrido y que a lo mejor es así. Buen punto, buen punto. Nicolás Valle Conajera. Mira tu silencio porque... Quería opinar sobre mi Chiqui. Pero es bella o no, Nicolás. O sea, es una mujer muy bonita. Tiene una cara preciosa. El maquillaje, la trenza, estaban lindísimos. Pero la parte de la ropa... Todavía no le conozco una pinta que yo pueda decir... No puedo creerlo. Tal vez la quiso con nuestra portada digital, que igual enseñaba su silueta, pero había tela, había fluidez. Esa parte de la ropa... Y es Paulina Rubio. Paulina venía con este traje rosado, que además era como gigantesco, que aparentemente no tenía forma, pero sí. Y venía como envuelta en una nube de algodones de caramelo. Sin embargo, mira cómo se marca la cintura. Es súper cortito. Se le ven las piernas preciosas. Se le ven las piernas largas. Y me encanta el maquillaje que tiene, que es totalmente tenue. Parece una niña de 15 años. Muy bien por Paulina. Me encantó. ¡Kika! Bueno, pues toda dulzura, el look de Paulina, por lo menos en la alfombra roja. No sé qué opinas de Nico. Pero miren, el trabajo de Marquito Peña que hizo para su cabello, que no necesariamente es el rizado de siempre rockero que vemos, sino un pelo suelto muy bonito. Pero el maquillaje, yo creo que todo combinó perfecto para que resaltara precisamente algo que tiene Paulina, que es muy bonito, que son sus piernas. Sí. Entonces, ella siempre se está mostrando precisamente por eso, porque en el taller siempre tiene que tratar de marcar la cintura, porque es un poquito, digamos, cuadradita de cintura. Pero sus piernas las puede enseñar porque, pues, luce fabulosa. Y también ese rosa la hace ver más juvenil. Ya no sabemos, en tonos de maquillaje, en todo eso, el rosa siempre te da una luminosidad y una jovialidad muy especial. Pero, pero, un último comentario. Fashionistas. Yo entiendo a ustedes los fashionistas. Ella también es una fashionista y ella puede poner eso. Yo me pongo eso y estaría siendo crítica, como está diciendo mi querido Enrique Santos, que parece la estopa con la que se bañan en el cañón. Bueno, bueno. Enrique Santos, Enrique Santos es mi amigo tuyo, pero no es conocido como un especialista en moda. Y es el primero que no se puede poner este vestido porque tiene... ¿Pero si se parece la estopa? ¿Si se parece la estopa? No, 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 no. Les voy a decir una cosa. Esto es para todos aquellos que criticaron a Paulina cuando empezó a vender saludos en esta red. Miren cómo bien se viene vendiendo saludos, que el traje tan bonito que se compró. Hola, hola. Pero falta uno de nosotros que ni habla. Bueno, yo... Bueno, pues venga, yo voy a dar mi opinión. Y te voy a decir, cuando he visto la foto, que es la primera, la primera, el primer vestido que he visto, me ha parecido un poco como el challenge ese que hacían hace tiempo las mujeres que se ponían como una almohada en la tripa con un cinturón. Eso, eso, pero espera, porque eso es un poco lo malo. Pero luego cuando he visto al resto, me ha parecido que ha sido de las más elegantes y que por lo menos Paulina, con su nombre y su actitud, le ha dado un poquito de glamour y una ligera elegancia a los premios que a mí no me parecen demasiado elegantes. ¡Lengu y largos, like!